El momento que todos esperaban. Florencio Ábalos, de 31 años, fue el primero de los 33 mineros en subir en una cápsula y ser rescatado en un espectacular operativo en Chile. Después de un trayecto de unos 15 minutos, por un ducto de 622 metros, Ábalos emergió de la cápsula de rescate en aparente buenas condiciones físicas. Lo primero que hizo al salir fue abrazar a su pequeño hijo Bayron, de 7 años, que lo aguardaba llorando en la boca del ducto, junto a su madre, Mónica Araya. Luego, abrazó al presidente Sebastián Piñera, que también lo aguardaba en ese lugar. Ábalos y sus compañeros quedaron atrapados en la mina el 5 de agosto pasado. Gracias. Gracias.